La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Gisela Torres, llegó a Barranca Bermeja, más específicamente en el Centro de Salud, el Danubio, entregando en conjunto con el alcalde distrital, Alfonso El Hash, una cabina despresurizada que permite el traslado y aislamiento de pacientes con enfermedades respiratorias de alto contagio como el COVID-19. Estamos entregando hoy, es producto de la investigación y la innovación colombiana, investigadores colombianos que construyeron un dispositivo que permite disminuir el riesgo de contagio de los profesionales de la salud, pero también permite un mejor manejo de los pacientes con COVID y enfermedades infectocontagiosas y que les va a ayudar mucho a los hospitales a hacer una mejor gestión con sus pacientes, porque es una cabina que permite transportar pacientes tanto en ambulancias terrestres, aéreas como acuáticas. Además de disminuir el contagio de las personas de salud, la ministra anuncia que la cabina es hecha por manos colombianas. Es una cabina hecha por la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, con una empresa que se llama Compostructura y además es un ejemplo para el país de cómo cuando se produce conocimiento y se interactúa con los diferentes actores, pues ganamos todo. Aquí había un prototipo de laboratorio y lo que se permitió fue escalar este prototipo a través de una alianza entre las instituciones públicas y la empresa privada. Ahora el centro de salud, el Danubio, se encuentra preparado para recibir casos de altos riesgos con el propósito de fortalecer y desarrollar equipos de última tecnología para el sector de salud en nuestro distrito.